Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión les traigo información de un sorteo en el cual podrán participar para tener la posibilidad de ganar 12 meses de Game Pass Ultimate. Este sorteo les debo aclarar, no lo realizo yo, pero al enterarme de esto pues quiero compartírselo a todos los Paganianos y que cada uno decida si le entra o no. Aquí les voy a decir cómo hacerle para participar, esto lo vamos a hacer desde nuestra consola de Xbox. También cabe aclarar que no todas las cuentas que tengan en Xbox pueden participar. Es un poco de suerte, puede que todas las cuentas que tengan esa posibilidad, puede que alguna de tus cuentas pueda participar o puede que ninguna de tus cuentas tengan la posibilidad de entrar a ese sorteo. Cada uno de ustedes tendrá que iniciar sesión en las cuentas que tengan y revisar cuenta por cuenta si son acreedores a participar por el sorteo de esos 12 meses de Game Pass Ultimate. También decirles pues que las posibilidades de ser ganador de esos 12 meses de Game Pass Ultimate son bajas ya que participan de todas las regiones que tienen el servicio de Microsoft Word y por tal motivo el número de participantes es muy grande por ser a nivel mundial. Yo en lo personal de las 5 cuentas que tenemos como familia solo en una nos aparece esa opción para participar. Existe la posibilidad también de participar gastando puntos de Microsoft Word pero yo no recomiendo entrar a este tipo de sorteos donde tenemos que invertir nuestros puntos rewards ya que la posibilidad de ganar son muy bajas y creo que así no conviene porque estaríamos perdiendo nuestros puntos. Pero esta opción que les voy a mostrar se participa por esos 12 meses de Game Pass Ultimate a un costo de 0 puntos de Microsoft Word y ahora sí les voy a mostrar cómo hacerlo. Miren primero yo aquí estoy en mi cuenta en mi cuenta principal vaya en mi cuenta en la cuenta personal voy a entrar a la aplicación de Microsoft Word voy en la consola obviamente voy a irme acá en la parte de arriba y le voy a mover donde dice canjear aquí en canjear pues tenemos la opción de comprar Game Pass por puntos y todo esto no aquí por ejemplo nos da la opción de entrar al concurso de Xbox Game Pass Ultimate de 12 meses por 200 puntos a mí en mi cuenta principal no me da la opción de participar en sorteo por 0 puntos aquí porque en otra cuenta ahorita les voy a mostrar aquí en esta opción donde dice juega para ganar debería de aparecernos o a ustedes les debería de aparecer si son acreedores a entrar por 0 puntos aquí debería de estar esa opción de 12 meses un sorteo de 12 meses de en paz por 0 puntos no entonces a mí en mi cuenta personal no me aparece ahora pues nos vamos a ir a la cuenta voy a cerrar esto me voy a ir a la cuenta de mi hijo y aquí estamos ya en la cuenta de mi hijo vamos a entrar a los a la aplicación de Microsoft Word y en esta cuenta es en la única como familia es en la única que nos aparece esa opción igual nos vamos a canjear y si se fijan ustedes aquí nos sigue apareciendo una entrada al concurso de Xbox Game Pass Ultimate por 12 meses y tiene un costo es una entrada de 200 puntos yo esta es la opción que no les recomiendo por lo que ya les comenté nos bajamos y en juega para ganar si se fijan a mí aquí ya me aparece me aparece también la de una entrada al concurso de Xbox Game Pass Ultimate por 12 meses pero me aparece también Xbox Game Pass Ultimate 12 meses 0 puntos vamos a seleccionarlo y aquí está miren dice Xbox Game Pass Ultimate 12 meses descubre tu próximo juego favorito y bueno pues ahí está entonces le vamos a dar en participar en sorteo y como se fijan ustedes arriba dice 0 puntos entonces pues le vamos a dar en participar aquí dice confirmarle de entrada Xbox Game Pass Ultimate 12 meses 0 puntos se enviará el recibo a tu correo electrónico principal eso es pues al correo de mi hijo sale yo le voy a dar en participar en sorteo y pues ahí está está cargando buena suerte nos dice Xbox Game Pass Ultimate 12 meses 0 puntos el ID de pedido te informamos y te informaremos te enviaremos información detallada sobre el canje de tu a tu correo electrónico principal debería recibirlo en un plazo de 24 horas y bueno pues así de fácil y así de rápido estamos ya participando en este en este sorteo si se fijan ya ahora sí no me aparece porque pues puedo participar solamente una vez es una ventaja que tenemos en alguna de las cuentas es una opción que nos están dando por 0 puntos aquí ya me aparece esta pero igual como les digo por 200 puntos que yo no lo recomiendo participar por 0 puntos entonces pues ahí está la posibilidad busquen entre sus cuentas me gustaría saber en los comentarios a cuántos de ustedes les llegó esta posibilidad de ganarse 12 meses de Game Pass ultimate pudiendo entrar al sorteo cuántos de ustedes consiguieron esa posibilidad o si tienen diferentes cuentas como en una familia o en una casa vaya o en una misma consola en cuántas cuentas les aparece a ustedes esta posibilidad es a nosotros como familia les digo de las cinco cuentas solamente en una nos aparece esta posibilidad y bueno pues ahora a esperar cuál sea el resultado esta es la paga noticia cuando me entero de alguna situación así donde no necesitamos invertir mucho muchos puntos o que no necesitamos invertir puntos para ganar algo pues me gusta compartírselos y traérselos a ustedes por si no se llegan a enterar de estas posibilidades y bueno pues hasta aquí el vídeo por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego